Acepta como esposa a la señorita Capullo Acepto, entonces lo declaro marido y mujer hasta que el Sancho lo separe Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos, ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo, que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Le decía Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío este negrito Pero claro que sí Pero dime Capullo, es hijo mío este negrito Que sí mi amor Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo No puede ser Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo No puede ser Oye Mami, ¿cómo es que ese negrito es hijo mío? Ese negrito es hijo tuyo Ese negrito no es hijo mío Que sí, que sí, que es hijo tuyo Ese negrito es hijo tuyo Pero con otro negrito Cálmate Pero que trae loco Que trae loco Yo sé por qué Y yo no sé Y yo no sé Oye Capullo, a todos los quiero igual Le decía Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye, sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío este negrito Pero claro que sí Pero dime Capullo, es hijo mío este negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo No puede ser Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo No puede ser Y aquí vamos Déjame viendo, déjame viendo Al ritmo de la sonora dinamita Mejor voy a bailar Con la sonora dinamita Y aquí la bomba estalló Y el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Cálmate loca Ni hablar Ese negro No se parece a mí Así te lo compré Suéltame Déjame quieto Déjame quieto, negra Ya ves que dicen Que el que tú te encuentras Oye, mejor vamos Hombre, ya Vamos a bailar A bailar cumbia Con la sonora dinamita Con la sonora dinamita